Yo creo que con media cebollita vamos a tener suficiente. Lo picamos fino para que después no se noten mucho los tropiezos en... en el guiso. En el guiso, en este caso, en el arroz. Ahí. Venga. Así. Sí, con media cebolla vamos a tener más que de sobra. Cortamos un poquito y picamos esto. Así. Acordaos lo que os digo, los cuchillos siempre bien afilados. Estos de IMF, la verdad que el afilado es mucho más sencillo. No sé qué materiales serán o qué no serán, pero la verdad que aguantan bastante bien los afilados. Picamos bien esto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.